Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión y a petición de varios suscriptores abordaremos el tema de la cría del jilguero. Para ello os daré unas pautas y consejos para afrontar con éxito la cría del jilguero en cautividad. En primer lugar, os daré una breve introducción sobre las diferentes especies de jilgueros que normalmente solemos encontrar, posteriormente os daré una serie de pautas que los criadores de jilgueros llevan a cabo para reproducir esta hermosa ave, os indicaré los pasos que debéis seguir antes y durante el periodo de cría y por último os mostraré una serie de factores muy importantes que debéis tener siempre presentes para afrontar con éxito el reto de la cría del jilguero en cautividad. ¡Empezamos! El jilguero es un ave paseriforme perteneciente a la familia de los fringiles, que se encuentra en Europa, en el norte de África y en la parte occidental de África. Su tamaño varía en función de la especie, ya que actualmente podemos encontrar diferentes especies y subespecies. Suele medir entre 12 y 14 cm aproximadamente. Es un ave que presenta algunas dificultades a la hora de cesarlo, es decir, a la hora de saber si son machos o son hembras. En función de la edad, tendremos más facilidad para determinar su sexo. Por lo general, los machos presentan una mayor cantidad de rojo en la cabeza, el cual se extiende por detrás del ojo y también tiene todas las plumas nasales de color negro, como podemos apreciar en la foto. Mientras que las hembras tienen menos rojo en la cabeza y la parte roja apenas sobrepasa el ojo. Y en este caso, las plumas nasales son de color gris y negro. En España, el periodo de reproducción va desde marzo hasta julio. Por lo general, los jilgueros suelen hacer dos puestas. La primera puesta será a mediados de marzo si los jilgueros están encelados en el tiempo favorable o bien a principios de abril. Mientras que la segunda puesta comienza una vez que los pichones están independizados. Para encelar de manera natural a los jilgueros, podemos utilizar plantas silvestres que podemos encontrar fácilmente por el campo, como pueden ser la ortiga, el jaramago y la cerrada. Si queréis saber la forma de darle estas plantas, durante cuántos días emplearlas para un correcto uso y las propiedades y beneficios, debéis iros al apartado y listas de reproducción y hacer clic en plantas para canarios exóticos. Una vez ahí, os aparecerá una lista sobre todas las plantas que podemos aportar a nuestros jilgueros. Entre los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de la cría, cabe destacar que los ejemplares deben tener al menos un año de edad y además la mayoría de los criadores recomienda utilizar una hembra de sobre año. Es muy importante que ambos ejemplares hayan sido criados en cautividad o al menos que la hembra haya sido criada en cautividad, ya que ésta se encargará principalmente de sacar a toda la prola adelante. Desde el canal Aviario JP, estamos totalmente en contra de la captura ilegal de aves, de la expoliación de nidos del medio natural y de otra serie de prácticas ilegales que por desgracia están muy presentes en nuestra sociedad año tras año. Con este mensaje pretendemos concienciar de los problemas que ocasionan este tipo de prácticas, que afectan negativamente a la naturaleza, a los amantes de las aves y que manchan la imagen del silvestrismo. Ambos ejemplares deben encontrarse en perfecto estado de salud, ya que un buen estado de salud de los progenitores garantiza el éxito durante la cría, por lo que es importante desparasitar a nuestros ejemplares antes de la cría, tanto externa como internamente. En este periodo la alimentación juega un papel importante, ya que una buena alimentación rica y equilibrada estimulará y favorecerá la aparición del celo y hará que nuestros ejemplares tengan reservas suficientes para la cría. Por último es importante realizar un aporte extra de calcio para evitar problemas durante la puesta, por lo que es indispensable el hueso de jibia, el empleo de la cáscara de huevo o en sus defectos bloques de calcio. A continuación os indicaré los factores que influyen en la cría. En primer lugar trataremos el tema de la jaula, la cría del jilguero la podemos llevar a cabo en voladeros grandes con vegetación, en jaulas de cría de 60 cm o en jaulas de metros, siendo estas últimas las más aconsejables. El nido que ampliaremos para la reproducción del jilguero será de mimbre y de cuerda y lo situaremos en la parte interior de la jaula, camuflando con vegetación la parte de la jaula donde lo hemos colocado. Los materiales que podemos aportar a la pareja para la construcción del nido son pelo de cabra, fibra de coco, yute y pequeños trozos de cuerda de caña. Con estos materiales la pareja construirá el nido sin problemas y se asemejarán a los materiales que normalmente encuentran en libertad. Debemos intentar recrear su entorno, por lo que es aconsejable el uso de plantas naturales o artificiales. Personalmente recomiendo el uso de plantas artificiales, ya que son más duraderas y facilitan la limpieza. Además, con el uso de estas plantas lograremos aportar a la pareja una mayor tranquilidad y confianza, lo que hará que preste más atención a la cría. Es importante que la temperatura sea estable y no haya cambios fuertes de temperatura, por lo que debemos respetar los meses que comprende el periodo de cría, que va desde marzo hasta julio, y no intentar criar antes o después de este periodo. La higiene es otro factor fundamental durante todo el año, pero sobre todo durante la época de cría, por lo que siempre debemos mantener la jaula en las mejores condiciones posibles para evitar la aparición de enfermedades que afecten negativamente a la cría. Antes de juntar a la pareja es importante asegurarnos de que los ejemplares están en celo. Como os he comentado anteriormente, esto lo conseguiremos mediante el uso de semillas, frutas y plantas silvestres, que normalmente los jilgueros encuentran en libertad. El jilguero tendrá celo cuando tenga el pico totalmente blanco, cante más de lo normal, esté intranquilo y balancee su cuerpo de un lado a otro con la cola entreabierta. Una vez que tenemos claro todo lo anterior os explicaré los pasos que debemos seguir durante la cría. Paso 1. Camuflar la jaula con plantas. Para que los ejemplares se vayan acostumbrando a la jaula y estén tranquilos, lo primero que debemos hacer es camuflar la jaula con plantas antes de alojar a los ejemplares. Paso 2. Separador opaco. Una vez que tenemos a la pareja ubicada la jaula de cría vamos a pasar a separar mediante el separador opaco la pareja, quedando la hembra a un lado y el macho en otro para que no puedan verse. Paso 3. Rejilla separadora. Pasados unos 15 días retiraremos el separador opaco y colocaremos la rejilla separadora para que los ejemplares puedan verse. Al principio es muy común que haya alguna disputa, pero pasados unos días cuando la pareja se acepte veremos como el macho le da de comer a la hembra. Paso 4. Juntar la pareja. Pasados aproximadamente unos 15 días y una vez que hayamos visto que el macho le da de comer a la hembra procederemos a juntarla. Paso 5. Colocación del nido. Una vez que los hemos juntado colocaremos el nido en el lugar donde haya mayor vegetación y le suministraremos material para que puedan construir el nido. Por lo general la hembra se encargará de construir el nido y el macho le dará con mayor frecuencia comida a la hembra. Posteriormente la hembra buscará al macho agachándose ligeramente y adoptando la posición de cópula con las alas abiertas y la cola aladea. En este momento si el macho reúne las condiciones necesarias se producirá la cópula. Paso 6. Puesta de huevos sin nacimiento. La puesta de los jilgueros será de 5 a 6 huevos que serán incubados por la hembra durante 12 o 13 días. Es recomendable que durante el periodo de incubación pongamos a disposición de la hembra alguna bañera para que pueda bañarse y humedecer los huevos, aportando mayor humedad a los huevos lo que facilitará el nacimiento de los pichones. Una vez que nazcan los pichones tanto el macho como la hembra se encargarán de sacar adelante a su prole, por lo que es importante que siempre tengan a su disposición semillas y pasta de cría. Paso 7. Los pichones saltan del nido. Aproximadamente a los 18 días de su nacimiento, los pichones saltarán del nido y los padres seguirán alimentándolos durante otros 15 días aproximadamente. Es importante que coloquemos comederos en el interior de la jaula para que los pichones vayan picoteando y se vayan acostumbrando a comer solos. Paso 8. Separación de los pichones. Cuando veamos que los pichones comen solos, los separaremos de los padres. Esta es una etapa muy crítica, por lo que tendremos que asegurarnos bien de que todos los pichones comen solos. Por último, os comentaré las principales dificultades que suelen surgir durante la cría del jilguero y también os daré una serie de pautas para intentar solucionarlos. Algunos machos son bastante agresivos y tienden a romper en muchas ocasiones los huevos. Para solucionar este problema separaremos al macho de la hembra una vez que está ya finalizado la cuesta. Es muy común que el pollo muera dentro del huevo al no ser capaz de romper el cascarón al nacer. Este problema se debe principalmente a la falta de humedad, por lo que una solución sería aportar cierta humedad a los huevos mediante el uso de bañeras o de un pulverizador. El destete, como os he comentado anteriormente, es una de las fases críticas en la cría del jilguero. Para solucionar este problema, debemos poner a su disposición en el interior de la jaula comederos con pasta de gris y semillas. Otro problema muy común es el típico huevo atravesado, por lo que una solución es que las hembras siempre tengan a su disposición huesos de jibia, cáscara de huevo o bloque de calcio. Los criadores de jilgueros recomiendan anillar a las crías a los 5 días de su nacimiento, con anilla de 2,5 o de 2,7 milímetros. Para evitar que los padres dejen de dar de comer a las crías o incluso los tiren del nido, debemos camuflar la anilla con una pequeña tira de esparadrapo. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, déjame en los comentarios que os ha parecido así como en las posibles dudas o sugerencias, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y como siempre, les espero en el próximo vídeo. Agradecer a los compañeros Altazarca y Mundo Pajaril la colaboración prestada al canal por la cesión de diferentes fragmentos de vídeo que se han utilizado para la elaboración de este vídeo. Desde aquí os invito a que os paséis por sus canales y veáis sus vídeos ya que os pueden resultar muy interesantes.